Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo mi rutina de maquillaje. Así es que vamos a empezar. Voy a poner el producto de Origins Planscription. Es un anti-aging serum que me estoy poniendo. Ahora voy a poner un spray de agua de Avene. Este lo estoy poniendo ya que está BB Cream de Avene que me voy a poner. Está un poco seca, es muy difícil de poner como pueden ver. Y es por eso que me puse ese spray antes. Ok, ahora voy a usar el corrector de MAC. Es el Studio Finish con protector solar factor 35 y es en NW25. Ahora esta base de L'Oreal la voy a poner en mi rostro con mis dedos. Es la True Match Lumi y el color viene siendo N3 Natural Buff. Ok, ahora voy a poner el primer de E.L.F. en mis párpados para que así dure más mi sombra. Y ahora voy a usar esta sombra de crema de E.L.F. Que es la Candlelight. Y también va a ayudar a que dure más mi sombra que es la que me voy a poner es de Milani de la colección de Bella Ice. Y el color que estoy usando es el número 28 Bella Chiffon. Ahorita estoy usando la MAC, la sombra de MAC, que viene siendo la Honesty. Esta sombra ya tengo mucho tiempo con ella, pero básicamente es un color un poco cafecito con brillito. Ahora estoy usando el delineador de Maybelline. Es el Define the Brow y el color es Blonde. Ok, ahora voy a usar el bronzer de Pixi, el color viene siendo N3 Summer Time. Y esto voy a ayudar a definir un poco más el rostro. Este blush que voy a usar es de Wet n Wild, desde la colección de Fergie. Y el color viene siendo Rose Golden Goddess. Y bueno, esta siguiente parte se me cortó. Se dejó de grabar la cámara cuando estaba poniéndome el delineador. Básicamente hice un delineador de Jordana, que es el Fabi Liner en color negro. Y ahorita me estoy poniendo el rímel de L'Oreal, es el Telescopic. Y este es a prueba de agua para que me duren más pestañas pisadas. Y aquí estoy usando un delineador de Essence. El color es Berry Mary. Y aquí estoy usando un rímel, una máscara de NYX, es la Pin Up Tease, que ayuda a definir más las pestañas. Y por último estoy poniendo el Lip Balm de Revlon. Y el color es el 10, Starling Cherry. Y como pueden ver ya terminó mi look. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no olvides de darle like. Y bueno, no olvides de suscribirte para más videos. Y muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso y nos vemos muy pronto. Bye.